El objetivo que tiene esta feria, ni más ni menos, es promocionar los productos del Bierzo y, lógicamente, que los den a conocer sus productos del Bierzo y que los emprendedores, lógicamente, den a conocer también sus productos. Deciros que desde el Ayuntamiento hemos apostado fuertemente por esta feria, vamos a seguir haciéndolo y, por lo tanto, lo único que me queda decir es que desearle mucha suerte a los expositores, que tengan mucha venta y, nada más, dar las gracias a todos y, sin más, esperar a que todo el mundo disfrute de la feria. Una fiesta gastronómica en Poncerrada. Tenemos fiestas gastronómicas en todas las periferias, pero hasta que no se consiguió tener la fiesta de la cosecha, no teníamos una fiesta de la cosecha donde la gente puede promover su producto, promocionar su producto y, sobre todo, emprender. Emprender algo tan importante como lo que tenemos en el campo y como el eslogan de la fiesta de la cosecha reza lo que la tierra nos da. Damos gracias a lo que la tierra nos da. Me siento arropado, siento que esto se convierte en algo serio, en algo que tiene continuidad y, para mí, es lo más importante. Aquí no hay egos, aquí no hay ningún tipo de algo que no sea la importancia que le podemos dar a lo que la tierra nos da y a una fiesta que se hace en Poncerrada. Yo, como representante de la Asociación de Vecinos del Puente Bueza y Alcalde de Barrio, pues me siento muy orgulloso de que esta feria, por segundo año consecutivo, se realice en nuestro barrio. Yo, cuando Luqui, el año pasado, me empezó a comentar el tema y tal, claro, como decía él, es una locura, pero bueno. Y lo que tengo claro es que esta feria lo único que pretendemos es solamente producto del Bierzo, que nos diferencia con el resto de las demás ferias, porque en las demás ferias hay productos de todos los sitios. Esta única y exclusivamente son productos del Bierzo, elaborados en el Bierzo y con la garantía y calidad del Bierzo. Y eso es lo que nos diferencia del resto de demás fiestas o demás eventos. Por otra parte, bueno, como digo, agradeceros vuestra presencia y eso, como dice Luqui, es muy importante para nosotros, porque claro, todo esto al final conlleva unos costes y bueno, sin vosotros no sería posible. Que hacer la feria aquí es preceptivo, que haya ferias en todos los sitios, si no lo haya aquí, en Poncerrada, vamos, Puente Bueza es Poncerrada, al final. Pues es lo importante, que cada uno oferte lo que pueda, pero me gusta más, no me gusta más, sino que es muy bueno que esto sea única y exclusivamente de gente de aquí que hace productos de aquí con productos de aquí. Eso es generar esa riqueza que yo siempre dije digna, no riqueza para ganar dinero, no, 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 riqueza para poder subsistir dignamente. Eso es el secreto de que funcione bien y que persista en el tiempo y estoy seguro que no se va a abandonar, si llevamos dos años, no. Pues el inicio no puede ser mejor, yo estoy un tanto asustado cuando veo la estética que hay aquí, pues ya quedó, me sorprendió, de verdad. Así que a lucharlo, a trabajarlo, a persistir en el empeño, que ahí está el secreto de que esto perdure a través de los años. Gracias.